¿Sabías que casi uno de cada cuatro incendios en viviendas está causado por una chimenea? Para evitarlo, sigue unos sencillos consejos para ganar en seguridad sin renunciar al confort que nos ofrecen las chimeneas en nuestro hogar. Al reformar o comprarte una casa, recuerda comprobar el aislamiento de la chimenea y siempre contrata los trabajos a profesionales. Es indispensable realizar un mantenimiento de la chimenea, desollínala periódicamente y recuerda encargar la limpieza a profesionales. Usar adecuadamente la chimenea es ganar en seguridad, evita sobrecargar de leña el fuego y utiliza leña seca y dura como roble, encina o haya. Crea una zona de seguridad de unos dos metros alrededor de la chimenea y ventila a menudo la estancia. Al irte de casa, asegúrate de apagar totalmente el fuego y recuerda que es aconsejable instalar un detector de incendios. No juegues con fuego, disfruta de él.